La ISECA, puestos de mando unificado y otras medidas de seguridad adoptaron las autoridades en la capital de cara a la segunda vuelta presidencial. Además, se aumentó el pie de fuerza con policías y soldados en sitios estratégicos. ¿Qué otras medidas anunció el distrito, Andrés? Una de las novedades durante esta jornada electoral es que en la capital del país habrá 800 gestores que estarán garantizando la convivencia en las diferentes localidades de la capital de la república. En la capital de la república se aumentaron las medidas para garantizar el orden público y la seguridad durante este fin de semana. La concentración no tiene absolutamente nada de ilegal. Aquí lo importante es que no hayan actos de violencia ni actos delictivos que amenacen o pongan en riesgo el proceso electoral. La restricción al porte de armas inicia este viernes 17 de junio y termina el miércoles 22 de junio. De otra parte, la ley seca inicia el sábado a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes a las 12 del mediodía. Tendremos casi 11 mil miembros de la policía que estarán distribuidos en los diferentes puntos de votación. El distrito canceló la tradicional ciclovía del domingo para garantizar la movilidad de los votantes. El lunes regresará en su horario tradicional. Se mantienen las medidas extraordinarias como restricción del parrillero en moto los jueves, viernes y sábados entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente en toda la ciudad. Tampoco se podrán hacer reuniones en parques, plazoletas y plazas públicas entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana de los mismos días. La restricción al parrillero hombre continúa vigente entre jueves y sábado. El distrito hizo un llamado a los directivos de las jornadas políticas y simpatizantes a aceptar los resultados y tener una jornada electoral en paz y sin hechos que alteren la tranquilidad en la capital.